Así suenan las grandes ciudades. Es una melodía que inevitablemente contiene una nota mucho más grave. Que los coches contaminan está más que demostrado, pero lo que hoy estamos estudiando es que estos humos que en su mayoría salen de las ciudades y los centros industriales repercuten en ecosistemas a kilómetros y kilómetros de distancia y a mucha más altitud. Afectan a las zonas de montaña, donde se localizan muchas de nuestras zonas protegidas. Las chimeneas de las industrias, pero también los tubos de escape de los coches, emiten contaminantes atmosféricos, como es el caso de los óxidos de nitrógeno o los hidrocarburos volátiles, que luego en la atmósfera, con luz solar y con temperatura, reaccionan y forman ozono troposférico. Nos encontramos en la bola del mundo, en la sierra de Guadarrama, a más de 60 kilómetros de una gran ciudad, Madrid, y a más de 2.200 metros de altitud. Y hasta aquí se dejan notar los efectos de nuestro estilo de vida, según han podido constatar los investigadores del CIEMAT con el proyecto Concumbres, gracias a equipos avanzados. Los monitores de contaminación atmosférica que tenemos instalados aquí arriba nos indican que los niveles de ozono troposférico más que triplican los umbrales legalmente establecidos por las directivas europeas de calidad del aire. Los investigadores del CIEMAT están estudiando los efectos del ozono troposférico, que combinados con las consecuencias del cambio climático, pueden llegar a ser perjudiciales para nuestras cimas protegidas. Los ecosistemas de las zonas de montaña, y en especial los de las cumbres, que ya se encuentran gravemente amenazados por el cambio climático, pueden sufrir efectos añadidos por el ozono troposférico, lo cual puede comprometer su supervivencia a largo plazo. Y esta es la prueba. Es el efecto del ozono troposférico en una planta de trigo. A la izquierda, un ejemplar que ha crecido libre de este contaminante. Y a la derecha, otra muestra expuesta a altos niveles de ozono. Se puede ver cómo el ozono ha inducido un envejecimiento prematuro de las hojas y eso ha tenido consecuencias para el crecimiento y la producción. ¿Cómo hemos llegado a esta afirmación? Tras años de estudio e investigaciones en diversos lugares. De la alta montaña viajamos a unas instalaciones con cámara de techo descubierto del CIEMAD en la provincia de Toledo, únicas en nuestro país. Esta instalación es la única en España actualmente en funcionamiento y nos permite estudiar el efecto de los contaminantes atmosféricos en la vegetación y en los cultivos. En estas cámaras estamos jugando con distintos niveles de ozono para ver cómo crecen las plantas en las distintas atmósferas. Por ejemplo, en esta cámara tenemos niveles de ozono elevados. En esta otra estamos filtrando el aire y para tener unos valores de ozono bajos. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos aquí debajo del filtro este de partículas un filtro de carbón activo que quita, retira el 90% de los contaminantes atmosféricos de forma que la atmósfera en el interior es completamente limpia. Pues de cada una de estas cámaras luego sale un tubo que toma una muestra de aire y la llevamos a estos analizadores de contaminación atmosférica y medimos los diferentes contaminantes de forma continua y también podemos controlar los niveles de ozono que hay en los diferentes tratamientos. Estos datos se registran luego en un ordenador y podemos analizarlos luego en el laboratorio. Una de las líneas de trabajo más interesantes es estudiar los posibles efectos de la contaminación atmosférica en plantas endémicas, plantas que crecen en zonas restringidas en las zonas de montaña. En este caso estamos estudiando el Herodium paularensi, que es un endemismo de la sierra de Guadarrama. Ahora introducimos una hoja de esta planta en la cámara del equipo con el que vamos a medir la fotosíntesis que está realizando la planta, que es uno de los valores que nos va a servir para determinar el efecto de la contaminación sobre la fisiología de estas plantas. Pero a la vez con este equipo también estamos midiendo el intercambio gaseoso, que con ese valor podemos estimar la dosis de contaminantes que están absorbiendo estas plantas y por lo tanto relacionarla con los efectos que observamos. Utilizamos una gran variedad de técnicas para establecer los efectos de la contaminación atmosférica en la vegetación. Algunas de ellas son de detección remota, en la que no tenemos necesidad de tocar la planta para medir los daños que está sufriendo, los efectos sobre el crecimiento y sobre otras variables. Una de ellas es esta, en la que medimos las diferentes longitudes de onda y mediante algoritmos matemáticos establecemos índices de daño. El proyecto CONCUMBRES no es el único que estudia los efectos de las emisiones a la atmósfera en la alta montaña. La Universidad Complutense de Madrid participa en otro proyecto a nivel mundial, la Red Gloria, que analiza los cambios que se están produciendo en la vegetación de la alta montaña como consecuencia del cambio climático. En la parte alta de las montañas son islas de biodiversidad. Las plantas que han aparecido son únicas, es decir, son endemismos. Entonces tenemos que tener en cuenta que si en el conjunto de la flora ibérica el porcentaje de plantas únicas para la flora ibérica es del 20%, en el caso de la alta montaña pueden llegar hasta el 60% de plantas que solamente viven en esos ambientes. Pero el ozono troposférico no afecta solo a especies únicas. También perjudica a las especies que tenemos más cerca y de las que depende nuestra alimentación. Afecta a la fisiología de la planta y reduce su crecimiento. Puede afectar a la calidad de los productos, pero no desde el punto de vista de toxicidad, sino a reducir sus propiedades como por ejemplo reducido contenido en azúcares, en tomate y en sandía, por ejemplo, hemos identificado este tipo de efectos, pero no porque resulten tóxicos. Estos son algunos de los muchos efectos que provienen de la quema de combustibles fósiles por el uso excesivo del vehículo de motor. En nuestras manos está reducir los efectos de la contaminación atmosférica y el cambio climático y conseguir que plantas únicas en nuestro ecosistema puedan seguir creciendo a nuestro lado contribuyendo a conservar la biodiversidad para generaciones venideras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!